Para Elvis Crespo, Dali Yankee es como un camión. ¿Cómo así? Nos encontramos al popular merenguero en la celebración de los 32 años del reggaetonero Mafio, en donde también vimos a nuestro Jorgito Bernal de Suelta la Sopa. Ahí Elvis nos platicó cómo fue trabajar con el cangri en un nuevo tema llamado Azuquita, en el que ambos boricuas colaboran con el DJ estadounidense Steve Aoki. Y vaya forma que tuvo Elvis de describir el famoso intérprete. El Yankee es un camión con motor de Ferrari, es un estudio, súper creativo, mucho liderazgo. La Sopa VIP, que decidió renunciar a la pensión alimenticia que Julián Gil debería pasarle por su hijo, motivo por el cual se han enfrentado por meses en los juzgados de la Ciudad de México.